Mi amor, necesito hablar contigo, por favor, ¿podría venir? Sí, dígame mi amor. He estado notando que nuestro hijo se está portando muy mal, no me está haciendo caso. Hijo, su madre y yo necesitamos hablar con usted. Hemos notado mal comportamiento en su vida, pero antes queremos leerle un versículo de la Biblia. Proverbios 1.8 dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, por favor, no menosprecie el consejo de su padre y de su madre. Hemos notado que usted se está portando mal, que por las noches usted se escapa y se va sin el consentimiento de nosotros sus padres. Por favor, hijo mío, recapacite, es tiempo que reflexione. Recuerde, Cristo Jesús le ama y nosotros, su familia, también le amamos. Reflexione, por favor. ¡Vámonos, vámonos! Anoche llegaste tarde Anoche, cuando todos dormían 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 Siempre es tu familia Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Por tu camino pasé Dime qué defecto Quarrive Quartal Quartal with